¿Cómo estás Paco? Buenas tardes. Efectivamente nosotros nos encontramos aquí en el paso a desnivel óvalo monitor, porque el alcalde Jorge Muñoz ha llegado hasta esta zona para dar un balance por su gestión por los 1100 días. Vamos a conversar con él a continuación para justamente consultarle cuándo se va a estar iniciando o poniendo en ejecución esta importante obra. Esta obra está proyectada para la quincena de abril y tiene un avance muy importante, 67% al día de hoy. Hemos visto que ya esta zona está totalmente vaciada, estamos con volados ya por encima de la zona del óvalo en sí mismo y la proyección hacia Camacho va caminando bien. Entonces, si no hay ningún inconveniente que esperemos que no lo haya, abril es el mes. ¿Qué vehículos van a poder pasar por aquí, alcalde? Son vehículos ligeros, fundamentalmente todo lo que es transporte público y transporte pesado va por abajo y la idea es poder aligerar esta zona con el complemento de algunos semáforos, tanto en las zonas iniciales como en las zonas finales de las entregas de los vehículos. ¿Aproximadamente un millón de vecinos van a ser beneficiados? Sí, hay un impacto, digamos, en el entorno de 500 mil vecinos, pero si nosotros proyectamos esto a distritos como San Luis, San Borja, que no están exactamente en el entorno, sino un poquito más allá, llega al millón de personas. Ok, y antes de culminar también, Paco, hay que precisar que el alcalde ha dado una cifra bastante importante. 48 locales han sido clausurados, alcalde, en Mesa Redonda hasta la fecha. Sí, hasta la fecha, desde el 2 de enero hasta ahora, hay 48 locales clausurados y vamos a seguir poniéndole mucho énfasis, mucha mano dura en ese aspecto, porque no podemos depender de terceros ni tampoco fallar nosotros en lo que corresponde. Finalmente, ¿qué va a suceder con esta galería Plaza Central? Mira, ahí hay acciones de demolición que tienen que darse, son acciones de reparación, y después de que recupere la seguridad y, además, los lineamientos con arreglo a ley, podrá operar, pero ahora no. ¿Cuáles son las disposiciones también que le ha dado el nuevo gerente de fiscalización? Porque sabemos que ya al anterior le quitaron la confianza por no haber ejecutado esta demolición. Mira, mucha acción, análisis de las situaciones que puedan estar pendientes y mucha acción. Entonces, y no depender de terceros, o sea, inclusive cuando falte un acompañamiento, hacer que el accionar de la municipalidad se vea por encima de cualquier cosa. Para finalizar, nada más, alcalde, hemos hablado también con empresarios, vendedores de esta zona de Andahuaylas y Puno, sobre todo, y aseguran que están cerradas las calles, no pueden vender, ¿ya han conversado con ellos? Bueno, hemos conversado y, de hecho, tenemos un par de empresarios que forman parte de un grupo de trabajo especial que hemos creado para poder atender y minimizar acciones de riesgo en la zona y, además, desarrollar también acciones comerciales positivas para la gente. Muchas gracias, alcalde. Entonces, Paco, es la información que tenemos nosotros a esta hora del día desde el paso a desnivel óvalo monitor. Adelante, que estudios. Gracias, Jessica, por esta información importante, el análisis y la crítica, autocrítica que ha hecho el alcalde de Lima sobre su gestión. Sin embargo, quedan pendientes todavía muchísimas cosas más en este último año que le queda a Jorge Muñoz frente a la municipalidad de Lima. La verdad es que la ciudad necesita todavía de muchísimas cosas que no se han realizado, hay que decirlo con todas sus letras. Una de ellas es, por supuesto, intervenir en el transporte urbano en la medida que le sea posible a la municipalidad.